qué tal chicos cómo están en este vídeo vamos a ver cómo descargar correctamente los programas para nuestros para nuestras tareas y vamos a empezar descargando el copelia robotics el espacio donde va a estar nuestro robot entonces vamos a fijarnos en la parte del medio donde dice copelia sim edu versión 4.0.0 red 4 este es el que nosotros vamos a descargar entonces vamos a fijarnos qué computadora nosotros tenemos sistema operativo mejor dicho si tenemos un linux o una mac o un windows yo por ejemplo tengo un windows entonces le voy a dar clic en la en donde dice windows cuando le damos clic nos va a llevar a esta a esta ventana y aquí es donde nosotros vamos a darle clic en copelia sim edu installer entonces una vez que le den clic en copelia sim edu como installer va a comenzar la descarga y éste pesa 161 megas bueno dejando de lado por este el simulador vamos a descargar el ser el serial virtual que vamos a utilizar para conectar nuestro simulador con nuestro programa de programación es en bloc entonces nosotros entramos en el link y vamos a vamos a ver esta ventana y vamos a irnos más abajo vamos a ir bajando y llegaremos a la parte donde dice download download en la parte donde dice download vamos a descargar la versión de nuestra computadora ya sea 64 bits o 32 bits mi computadora es de 64 bits entonces yo voy a descargar el de 64 y le doy clic en download entonces va a comenzar a descargarse en una carpeta zip si el sería el virtual bueno ahí ya tenemos nuestro segundo programa entonces volvemos a la ventana de en bloc vemos que nos aparece esta ventana y aquí bajamos y nosotros no vamos a descargar la versión 5 nosotros vamos a bajar más y vamos a descargar vamos a bajar la versión 3 porque la versión 3 porque la versión 3 es la que la que nosotros podemos utilizar y vincular con nuestro simulador entonces nosotros vamos a bajar hasta donde dice la versión 3 vamos a darle clic en win 7 más o si tienen una mac le dan clic en mac o si tienen un linux le dan clic en linux depende que computadora tengan si o chromebook si tiene una chromebook yo tengo un windows 10 entonces voy a darle clic en windows 7 más si ustedes tienen un windows 8 o windows 10 descarguen la versión 7 más y si llegan a tener problemas descarguen la versión windows xp pero lo recomendado y lo primero que tienen que hacer es descargar el windows 7 más una vez que le dé clic van a empezar la descarga genial y por último la última descarga que vamos a realizar es el escenario el escenario donde está nuestro robot y el que va el que va el archivo que vamos a cargar en el simulador y va a hacer que tenga un escenario con el robot y ese y eso entonces vamos a vamos a ver este link github entonces acá le vamos a dar vamos a darle clic en este clone or download vamos a darle clic en download zip y ya va a comenzar a descargarse el escenario si entonces una vez descargados todos nuestros archivos nosotros los guardamos en una carpeta y debería aparecernos de esta forma tendríamos que tener cuatro archivos dos en zip entonces lo que vamos a hacer es descomprimir los dos archivos zip que tenemos pueden usar winrub o un zip creo que es otro programa no importa la idea es que podamos descomprimirlos voy a descomprimirlo en la carpeta que creé para los programas que puse programa robótica un zip una vez que descomprimí ya lo puedo eliminar para no confundir descomprimimos el serial virtual y lo eliminamos vemos que todo esté bien script y represent uno del que usamos para la tarea 1 entonces a priori está todo bien está todo bien descargado y llegando a este punto nosotros tenemos que ser capaces de seguir el video tutorial de instalaciones de programas y poder realizar nuestras tareas yo voy a juntarles los links de descarga de todas las páginas que nosotros vimos en este video para que ustedes puedan descargar de manera correcta y tener todo listo para la instalación chicos por favor si tienen alguna duda después de ver este video y después de descargar todos los programas me consultan en el chat de la plataforma del colegio si me dicen profe tengo algún problema tengo un problema descargando este archivo o tengo un problema al volver a instalar entonces voy a ver otro mecanismo para que yo pueda eh eh ponerme en contacto con ustedes o o ver la forma de ayudarles de otra forma pero después de este video tendría que ser ya tendría que estar todo bien y tendrían que poder instalar de de la mejor manera los programas y no tener más dificultades si genial chicos entonces nos vemos en el próximo video en la próxima clase feliz semana santa que va a ser muy bien hasta luego